¡Esa! Bienvenidos a un programa indispensable, la magia de tu tarde, perdón. Segundo, vamos a cambiar algo de la apertura, si puede ser. El tema no, ¿eh? No, 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 no. Todo lo contrario. Me gustaría, perdón, ya saludo. Me gustaría estirar un poco más el tema de Maxi y después si querés meterle los Totoro. Ahí va, dale, dale, eso, eso. Con amigos así, cuarta temporada. Sentilo, sentilo, es acá, es acá, es acá, es acá. Aunque no lo pidas, lo tenés igual. Y con amigos así, te alegra el corazón. Ponle la letra que quieras. Buenas tardes para todos, perdón, Maxi Pardo, perdón. Donde estés, Maxi Pardo, perdón. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Fantástico. Muy bien, dice ya. Muy bien, muy bien, está bandegeando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Brillando? Pasito, no sé, como que siento que tengo tambores, ¿entendés? Unas tumbadoras. ¿Cómo andas? Mi amor. Che, loco, escúchame. Cada vez que te veo digo, tengo el privilegio de ser parte de la moda antes de que llegue a Argentina. Y sos vos. Gracias. Una visionaria. ¿Te gusta? Sos tendencia, Kali. Igual te voy a decir una cosa. ¿Te puedo decir una cosa, Kande? Sí. Hola, Ponzone. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien vos. Fantástico. Bien. A ver si coincidís conmigo. A ver. ¿Con distancia social te acercás un poco? Sí. Ahí va, yo me voy para acá. Ahí, basta. ¿Qué pasa si te sientes? ¿Sos consciente que, Kande, obvio, claro, yo veo y digo, oh, pero solo algunos cuerpos pueden usar, no, lo digo con respeto, ese look. Sí, eso es verdad. Sí, 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 sí. No, porque esto, yo por ahí me lo subí un toquecito, pero ¿entendés? Como que te lo acomodás, ¿se acomodás? Sí, pero yo acá tengo algo, se nota que como carne. Yo a mi hermana no me la imagino con eso. ¿Me entendés? Yo no como carne. ¿Me entendés? Yo no como carne. ¿Cómo bien? Pero bueno. No, está bien, está bien. Igual. Es una vida saludable. Y tengo una pregunta. ¿Esto es medio de campo o no? Se usa así. Se usa como babuchita con la gotita alta. ¿Entendés? Texana. Bueno, vení, todos allá vamos a desfilar los tres. Venga, venga, venga. Bueno, vamos, la pasarela de con amigos así. Hoy tenemos una sorpresa. Vieron Maxi con una sorpresa. Vieron Maxi con una sorpresa. En instantes. Amiga de la casa. Aunque no sé si es amiga de la casa, pero como la queremos, decimos que es amiga de la casa. Cande, vos conducís el desfile. Ok. Voy a abrirlo. Ah, no, y una cosa. Lo abro yo. Y una cosa. Estoy excitado porque volvimos al piso, por eso estoy excitado. Está bueno. Ya me di cuenta. Pará. Es así. Sí, el que abre el desfile, puedo abrirlo yo. Sí, pero... Uy, hay guerra en los cabeles. Sí, pero tengo una propuesta para hacerte. Guerra de cartel. Y es algo que quiero que trabajemos vos y yo y vos, Mariano. Ok. Miedo. Sí. Hoy hablé con Cande. Sí. No, vamos con suspenso. Ojo. Si puede ser, vamos con suspenso. Ojo. Perdón, Pepe, estoy pedigüeño. Enigmático. En la semana que viene que estamos todos los días en el piso, ya me calmo. EW, ojo lo que. ¿Hablaste con esa de algún compañero? Ojo lo que, sí, no puedo decirlo. No, tranquila, vos relajate que yo sé qué puedo decir y qué no. Ok, ok. Hablé con Cande. Sí. Por WhatsApp. ¿Viste? Charlamos a veces. Bueno, charlamos. Uno habla y ella cuando quiere responde. A veces vuelve, claro. Y a veces la charla no termina y ella al otro día te dice, ah, ¿me escribiste? Sí, boludo, te dije que estaba lloviendo. Y ya hace calor al otro día. Me he colgado. Bueno, vamos a trabajar desde hoy en adelante. Ay, no, no, no. Ya sé qué vas a decir, me vas a poner nerviosa. Sí. No, no quiero. Desde hoy hasta fin de año vamos a trabajar la moral a la hora de conducir de Cande Ruggeri. Bien. Yo, Pollo Álvarez, creo que es una excelente conductora. Ella, Cande Ruggeri, no lo cree. Entonces vos vas a conducir el desfile, lo vas a abrir, lo vas a cerrar. Créetela. La tengo que romper y jodas. Sí, boludo. Créetela, te vamos a sacar buena, dale. Yo le digo, Cande, va, y ella me dice, para, pero antes. No, sí, como que me cuenta. Es hoy, arrancamos hoy. No te tires abajo. Antes de la conducción, tiranos tips para hombres, para desfilar y para mostrar bien el cuerpo. Dale. Pero pará, si ya lo vamos a conducir, hagámoslo bien, escóndanse ya. Ah, sí, pará, pero tiranos los tips primero. Ah, ok, ok, ok. El hombre, a ver, dale a la cámara, ¿no? Va tipo más relajado, con manito en el bolsillo. Por ahí no sé si las dos. Una sola, ¿entendés? Y va como más carita. Y hace así, un costado, el otro y se va. Ok. A ver, Pollo. Un poquito más sonriente. ¿Cómo? Más provocador. Lo probamos y después lo hacemos. Lo probamos y después lo hacemos. A ver. Dale. Ahí va. Provocá, provocá. Sos vos. No, 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 no. Medio duro. A ver, Ponce. Ponzo. Ponce. Ponce. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Ponce, León. ¿Voy para atrás como hizo él o me doy la vuelta? Está. No, es tipo, si vas para este lado, volvés por el otro. ¿Entendés? Ahí. Bien. Ahí. Ahí está. Bien, Javi. A ver, Pollo. ¿Qué hace el Pollo? Más natural, Pollo. Soltate un poco más. Toma. Más natural, más... Pero si me dijo que para el balancín. Bueno, dale, váyate. Pero vos es medio rígido. No, no, quiero probar de vuelta. Ah, ¿una vez más? Sí, a ver. Bueno, lo que pueden hacer también es hacer como un guinito, ¿entendés? Esa cámara. Esa, esa está buena. Saludar, ¿vale? Te digo lo que me pasa a mí. Sí. Esto es debate, porque esto es apertura. Quedá tranquila que no hay que correr, es apertura. Ok. Yo cuando veo un desfile, que para mí no hay más desfile. No, yo. No, pero antes de la pandemia tampoco, yo no vi más. Las marcas internacionales están haciendo... Si alguien guiña, si un hombre guiña a la cámara, para mí es un goma. No. Y el saludito, el saludito, así como... ¿A quién limpiás? El saludito, ¿viste? Como que hay gente ahí. Pará, pero... ¿Estás segura que no? No, pero depende en qué desfile, ¿entendés? Porque si es más canchero, no sé, Victoria's Secret, podés tirar un beso. Pero la mujer no. Pero el pollo para Victoria's Secret no da... No, pero el hombre que guiña, ¿qué haces, máster? Le guiña al... Sí, ¿y el que saluda? Hay algunos que hacen así. No, pará, y después... También hay desfiles que las chicas van como sintiendo la música. Sí. Da para ropa deportiva. Por ejemplo, Victoria's Secret. Victoria's Secret sería como un... Kale Ruggeri, en pasarela. Sí. Ahí va, va, va. Cuanta felicidad. ¿Dónde? Ojo Álvarez. Casual look. ¿Cómo estuve? Es medio así, medio... Es como... Sí, me va a rar. ¿No es así? ¿No es así? No, Javi, no, Javi. Te sale, te sale, te sale. Bien, regoma. Te sale, te sale. Gomazo. Es más rilas. Y uno más, ferretería, lo de bocha. Claro, défil de pueblo. Uh, ferretería, lo de bocha. Claro. Por favor. Llevás el caño, llevás el caño acá. Presenta esta pasada. Ferretería, lo de bocha. Bye, Kale Ruggeri. ¿Lo viste? Para mí este es así, para mí este. Esta pasada está auspiciada por... Pelota Fernández. El destornillador. Ok, ok, dame otra consigna, vamos, dale. Bueno, y el más normal, el de Chanel y todos los que son como marcas más arriba, no hacen nada. O sea, son más que nada magníficos, ¿entendés? Escuchá, la postura es así. El del hombre es más relajado. Ay, perdón, perdón, profe. El hombre es un toque más relajado, pero la mujer se tiene que poner ahí. ¿Entendés? Como que va caminando más así. Ah, esa es rarísima, sí, de verdad. Es más así, y cara seria, o sea, ahí no es nada. ¡Ey, voy a! Ni siquiera posás. Ok, a ver, sí, sí, a ver. Onda, mirá, soy remódelo internacional, no me importa nada. ¿El hombre, hombre? No, pero más atrás, más atrás esto, más atrás esto, muy adelante. Ahí, ahí, ahí. Bien. Guau. A ver vos, a ver vos. A ver vos, serio, serio, Chanel, Dior, ahí va. Bueno, se suman al desfile, Maxi Pardo. ¡Sí! ¡Y la queridísima Moni se lengua se sumó! ¡Muy bien! ¡Pará, pará! Con distancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa, ve esa! Mirá, de una la sacó. ¡Excelente! Vamos que vas con el viento en contra. A ver. ¡Té, té, té, té! ¡A ver! ¡A ver, cara, de cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Perfecto! A ver, Pardo, a ver, Maxi. ¡Me encantó! ¡Me volvió la cara! ¡Ah, bien, Pardo! Mirá, bien, Pardo. ¡Esa, boquita! Esperá, esperá. Para no complicar la cámara, me voy acá. Me voy acá. Tiene onda, ¿eh? ¿Cómo que sí? Bienvenida, Moni. Bienvenida, Moni, querida. Vamos, Moni. Que vino con Maxi. Un ratito canta con Maxi. Van a cantar, van a hacer un... ¿Estrenan? Sí. ¿Estrenan? Es bueno. ¿Estrenamos temas? Inédito. ¿Se estrena acá? Acá se estrena. ¿Qué se estrena? ¿Cómo es? Contame todo. ¡Qué privilegio! ¿Saberlo todo? Bueno, estamos estrenando un tema de Miranda. Hace mucho tiempo nos conocemos con Maxi. Siempre quisimos hacer algo y estábamos como que íbamos, veníamos, qué sé yo. Y él estaba con muchísimo trabajo, yo también explotada de trabajo. Mal, mal. Entonces, no se pudieron dar las cosas. Y un día dijimos, bueno, chau. Es el momento. Hagamos algo. Basta. Y Maxi vino con la idea de un tema de Miranda, que para mí no explotó lo suficiente en su momento. Como que es un temazo, pero no había explotado. Y ahora con nosotros, obviamente. Ahora sí. Obvio. Ahora sí. En un rato eso vino Maxi Pardo. Escande conduce el desfile. Vamos a desfilar y vamos a... Sí, sí, pero la manejamos. Vamos, Escande. Escande, dale. Vayan todos atrás. ¿A dónde? Atrás. Ah, ya venimos, nos vamos atrás. Perdón, es un pardo todo. Venga, venga, venga. Sí, sí, los voy a presentar a todos a uno por uno. Pero tipo desfile nos vamos. ¿Van? Qué noche, Cande. Bien, lo desfile es cómo están para allá. ¿Quién arranca para saber? Qué noche, Cande. Yo voy diciendo. Ah, bueno, pero tenemos que separar la distancia social. Bueno, dale. Pollo, Javi, Muni y Maxi. Todos. Dale, dale. ¿Cómo es el recorrido? Por allá atrás. No hay recorrido. A lo último se tienen que parar como malón. Ah, ¿cómo qué? A cada uno tirarle consigna. Ferretería, preta por té. Ok. Claro, casual. Al pollo le salió bien la de... Hot couture. Lo que vos quieras. Alta costura. Lo que vos quieras, yo me adapto. Esa es serio. Yo me adapto. Javi más ferretero. Me gustó. Bueno. A Muni y a Maxi los voy a dejar que hagan lo que quieran. Ah, ya. Ah, gracias. ¿Te vas a decir una cosa? Sí. ¿Te vas a decir una cosa? Sí. Javi, Javi Ponzonet, no sabe qué venden en una ferretería. No, no, no. Tiene ni idea lo que venden. Por eso me divierte. En el bar que orden no hay. Y ahora sí, en exclusivo. Cale, qué noche, Cale. Están amigos así, chicos. María Antemoriz, va a haber un desfile increíble ahora, ahora. Ahí tenemos el. Ya, dale. Escuchen esto, porque vamos a tener como modelo al Pollo Álvarez. Pollo Álvarez. ¿Qué nos muestra? ¿Cómo es el recorrido? Vende, dame, 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 Pollo, vamos. Por adelante. Vamos. Provocación. Casual. Qué lindo. Ahí lo vemos a él. Elianza. Con un conjunto de jean machín. Atrevido. Qué lindo que está, por Dios. Esa postura me gustó mucho. Gracias, Pollo. Bueno, y ahora sí, lo vamos a presentar a él. Él es el Ken Humano. Epa. Un fuerte aplauso a Javi Ponzon. Mirá vos. Parece Ken, pero es la versión humana. Era ferretería. Ferretería. Fernández. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Cavi Ponzon. Zapas Bordeaux, por favor. Y ahora sí vamos a recibir a ella. Es una bomba, una muñeca. Ah, Muni. Muni en pasarela. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Eso. Es parpajo. Ah, lo dios todo. ¡Wow! Me encanta esa bomba. Por favor. Y el título. Y esa feria. Gracias, Muni. Muy bien, boludo. Dejó todo. Ya, Perón. Vamos a dejar el final para el mejor, chicos. Él también me parece que es un Ken Humano. Tiene una voz increíble. Vamos a recibir a Maxi Pardo. Lo mejor para lo último. ¡Vamos! ¡Esa! Maxi Pardo. ¡Hola, Maxi! ¡Ven! Roquea, roquea tu vida. Sí, está sólido. Está sólido. Bien. Ok. Gracias, Maxi. Bueno, vamos a hacer una cosa. Zapatero a su zapato. Maxi y Muni, nos vemos la música. Por favor, Zapatero a su zapato. Menos mal. Sí, cante, por favor. Vámonos a... ¿Te parece? Sí. ¿Y vos? ¿Y vos qué haces acá? ¿Hoy vas a jugar con nosotros? Le habla a los bombones. ¿Qué le pasa? ¡Bienvenido! ¿Qué te pasa? Por Dios. Por favor, no. Fue un lapsus. ¡Vuelva el lap! Es igual. Caminata en el lugar porque no puedo ir al gimnasio. Bien. Es verdad. No tengo bicicleta. ¿Cosa fija? Sí. Una cinta. Ahí va. ¿No viste el videíto que se viralizó del chico que se engancha en el lavarropa? No. Tira aceite en el piso. ¡Ay, sí! Y hace... No lo vi. No lo vi. ¡Qué lindo! Corre como si estuviera... Vamos a presentar en este momento a la más talentosa de nuestro equipo. ¿Listo? Epa. Ya me presentaste. No crees... ¡Ahí está! ¡Maggie Bravi! ¡Estás creando discordia! ¡Bienvenida! ¡Maggie Bravi! ¡Mirá la suña! ¡Hola, Maggie! ¡Lalito! ¡Hola a vos! ¡Ay, esa suña! ¡Patriota! ¡Vamos a la celeste! ¡Arriba vos! ¡Buenos chicos! ¿Cómo están? ¿Qué haces, Maggie? ¡Ay, los extraño! ¡Te juro! ¿En serio? Pero nos vemos la semana que viene, ¿no? Obvio. Dicen. Supongo. Bueno, pero los re extraño. Recién lo vi a Maxi y la vi a Muni y dije... ¡Ay, Pablo! Hemos perdido todo. Nos han reemplazado. ¡Epa! ¡Ojo! Igual, ahora que me lo decís, Maggie, ahora que me lo decís... ¿Qué? Un poco por decisión de producción y otro poco por... Después no es suspensión. ...por la vida. Pablo prácticamente ya no trabaja más. ¡No! Es raro. Pablo no viene hace una semana. Pero no va a salir por Zoom tampoco hoy. No, la parte ahora que va a ser padre... Va a ser que va a ser padre. ¿Qué está comprando mañana? ¿Qué está haciendo? Entonces lo que muestra Pablo es una gran debilidad porque... La mitad de la población es padre y madre y sigue laburando. Con más razón tendría que cuidar el trabajo, Pollo. Se va a ser padre. Acá todo. Lo de acá atrás son todos. Qué loco. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenga hijos ya está. ¿Le pasan cosas? ¿Viste que le pasan cosas y todavía no lo tuvo? Votación. Imagínate cuando lo tenga. Votación. Votación. ¿De verdad? Sí, votación. ¿Qué pasó? Pobre. Despedir no porque es fuerte y nos van a criticar. Pero lo vamos a despedir. Con carpa, ¿no? Lo despedimos después, pero... Suspensión. Suspensión. ¿Quién vota que habría que suspender a Pablo con goce de sueldo? Ah, bueno. Y digo esto para que no nos guste. ¿Pero cómo? No te pagan. Cuando te suspenden, no te pagan. Te descuentan los días, Pollo, cuando te suspenden. Con goce de sueldo a medias. A medias. El otro se lo paga la ATP. O nos lo dan a nosotros. Nos lo dan a nosotros. ¡Dale! Sin aguinaldo. Dos meses a Pablo suspendido. Magui, ¿votás sí o no? Sí. Voto que sí. Bien. Bien. Está bien. ¿Esta vota que sí? Esperá, Candela. Lo que pasa es que es un juego. Si vos te levantás la mano, como que... Claro, vamos de a uno. Candela, ¿vos qué opinás? No. No lo pensó. Está bien. Ay, me da cosa. Suspendemos o no a Pablo. Que vos quieras. Menos tiempo, por ahí. Bueno, sí. Dos meses. Yo voto que no. Me parece una grasada de su parte. ¡Ah, Renny! No sé si se va. Son jodidos. Yo voto que sí, en total. Me inventó él, aparte. Sí, y no está de acuerdo. Eso se va a dejar de mal a todos. La verdad, los compañeros suspendieron a Pablo. Tres a uno. Hay que preguntarle, mañana, ¿qué piensa de lo que dijimos hoy? Si viene. Porque no lo va a ver. No viene más. No, no sé. Yo mañana no vengo. Bueno. Yo pienso... Mañana es por sueldo. El que avisa no traiciona. No voy, entonces... Chao, chao. Bueno, sí. Sí, suspendido Pablo. Entonces, por los compañeros decidieron, salvo yo, decidieron todos suspenderlo a Pablo. Amigo, te mandé un mensaje. ¿Cómo? Le mandé un mensaje y le dije que ya fue. No. Maggie, ¿clavaste un siestón? Un poquito. Lo que pasa es que... O sea, el tema de la chinadés no lo puedo arreglar. Uy, te entró un mensaje. Te entró un mensajito. Pobrecita, deja las pasas. Son muy detallistas. Es Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me importa. No. Ah, no te importa. Listo. Votación de vuelta. Votación, votación, último momento. ¿Sabes cuánta gente quisiera estar en tu lugar, Pablo? ¿Quién quiere despedir a Pablo? Ah, tremendo. ¿Despedir a Pablo voto yo? Yo. No, yo no. Yo lo despedido. No, despedirlo no. Yo lo despido. Es padre. No, suspensión, pero sin goce de sueldo. Pará, pará. Me dice, un poco sí me importa. Ah, bueno, bueno, bueno. Le saco la votación, bajo la mano. Muy bien. Bueno, Magui, escúchame una cosa. ¿Cómo llevas el día 150 de cuarentena? La verdad que mal. Ah, está, opa. Está bien. Como todos. Juana, pero escúchame, pero bien, porque ayer salió el póster de su peli que estábamos esperando. Me levanté y tenía ganas de ir a gritar al balcón. Magui, salió el póster de su peli. Ah, pero eso se puede. Le quiero avisar que es espectacular el póster. Es espectacular el póster de la peli. Sí, no puedo más, lo voy a mostrar. Qué groso, ¿eh? Mostralo, a ver. Sí, lo quiero mostrar porque me vuelvo loca. Qué groso. ¡Vamos! Qué bueno que está. Sí, bien, Magui. Estrena en el exterior primero. La mejor película de horror del año. Qué nivel. ¿Cómo es, cómo es? ¿Cuándo la podemos ver? ¿Usted va a salir al estreno? Porque, por ejemplo, Cali ya tendría que estar preparando el vestido para el estreno, para la van Premier. Bueno. El tema es que si seguimos así no va a haber a van Premier en este país. Magui, a mí me pone muy orgulloso por vos, así que si estoy invitado me gustaría, tipo, me voy a preparar el look, lo voy a armar pre... ¿Viste cuando vas con... Obvio. Porque las cosas de uno... Tenés que preparar todo. Las cosas de uno ya no importan. Viste, vos tenés un premio tuyo, chupo vos. Puede ser... Pero las del otro te motivan. Sí, sí, pero puede ser que se haga la van Premier si es para Halloween y estamos... ¿Qué fecha de Halloween? ¿Qué fecha de Halloween? 31 de octubre. 31 de octubre. Para no, pero para nada, para autocine, autocine, chicos. Van a empezar a ver autocines. Exactamente. Ya hay en San Isidro autocines. Ya hay, pero va a haber más. Están preparando más. En Tandil también. Pero, ¿qué pasa cuando... Porque autocine, yo lo que flasheo es tipo todo descapotable. Nadie tiene descapotable. No, porque vos cuando entrás al autocine, antes vos enganchabas el dial. Te ponían el dial para escuchar el sonido de la película. Ahora lo que van a hacer es ponerte o un buen FM o una M, te ponen el dial, entre comillas, de la película. Entonces el sonido te sale del auto. Sí, siempre fue así. Por Bluetooth. Hoy no voy a dejar pasar una. Hoy estoy así. Cande, escuchá. Yo sé que vos naciste hace poco, pero había otra vida antes vos. Te juro por Dios que... No, no, digo porque... ¿Viste que Cande le decís? Franchel, ¿a quién es? No. Había autocine antes, era así, no todo el mundo tenía descapotable. Entonces ibas, volvías, te daban los pochoclos. Es más, era medio machista venir una chica con los... Los rollers. Con los rollers. Te daban las cosas. Tipo película. Lo que pasa... Claro, lo que pasa... Eso. Lo que pasa es que el descapotable es de película, es de gris y todo eso. El descapotable no se usa más, te caga la paloma. Claro. Pero no podés chapar. Sí podés chapar. ¿Cómo haces el tema? No, 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 no. Es lindo chapar y que se empañe el auto. Sí, pero no ves la película. No podés, la película no importa a nadie. La película es el pretexto. Nadie que va al cine ve la película, nadie. El cine te ha hecho para chapar. Se puede comer todo. A veces. Buen plan. Pochoclos. Ahora tienen que poner chicos y chicas con rollers. Podés ir los pochoclos y... ¿Te imaginas? O sea, si la van a premiere, en vez de la foto llegando, es la foto en el auto. No está mal, porque es algo distinto. Me parece que sos parte de la historia, no está mal. Y da, me parece que da para película de terror y lo pensaría también para asustar en los autos. Estás viendo la película y que haya actores que te hacen ¡pah! Y te digo más. Ahora, hoy que me agarrás optimista, pensá esto, Maggie Bravi. Si la película se hubiese estrenado fuera de la pandemia, seguramente hubiera habido otras tantas. Esta es exclusiva en un autocine, va a ser como una movida a cubrir. Ya está. Te felicito. Lo que tiene de positivo es que todas las películas de Hollywood se pasaron al año que viene. Entonces, si hay algunas poquitas, me parece que si es un estreno, la gente va a querer verla. Maggie, ¿dónde la podemos ver? ¿Cuándo? ¿Cómo es? No, la vamos a poder ver recién después de octubre y de fines de octubre, de Halloween. Tenemos ya un estreno, pero en otro lado. Vamos a ver si puedo ir o no puedo ir. Y en Argentina estamos restando que se pueda hacer algo así como lo que dice Javi en un autocine, o si no, en un cine de verdad, pero con distancia. Vamos todos. Me encanta. Me gusta. Es re plan. Autocine, película de terror. Es un plan. Es un plan. Bueno, hay que tener auto. Hay que tener auto. Hay que tener auto, vehículo, camioneta. Algo, una moto. Pero si lo pedís a tu tío, a tu primo o a alguien y vas. Sí, sí, se puede. No, por eso digo, hay que tener un vehículo. Sí, 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 sí. Hay que tener un vehículo, pero es un planazo. Es un planazo. Bueno, Maguita, escuchá, no vamos un rato. Voy a arrancar con la música, ¿sí? Dale, me voy a quedar escuchando a los chicos. Dale, pero ¿te vas a quedar en silencio o vas a mutear el zoom o lo vas a dejar abierto? Como quieren. Si quieren canto también, pero me parece que lo voy a arruinar todo. No, es pregunta, es pregunta. No, lo voy a mutear. Lo vas a mutear. Yo me muteo, no a ustedes. Y en el mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién estás en tu casa? ¡Ay, dejá en paz! Estoy acá tomando un matecito. ¿Y Octa? ¿Y Octa dónde está? Está mi novio trabajando acá, en la compu. Octa, escúchate, ¿porés una pregunta, Magui? Claro. Octa. Octito, Octata. Lo queremos. ¿Nos quiere o ni nos juna? O sea, dice, ah, lo quiere. No, nos quiere. ¿Ah, sí? Ah. Sí, sí, pensá que yo cada vez que vuelvo del programa vuelvo de mejor humor. Pero le queremos ver la cara, yo le quiero conocer la cara, no en el programa, pero un día juntémonos de reja a reja, aunque sea, con distanciamiento social. Y un día hacemos un asado, prometo. Es muy bueno que es un asado. Te juro que pensé, te juro que pensé que Candi... Con Cali, ¿qué hacemos? ¿Y a quién quiere más? ¿Y a quién quiere más? No, a todos por igual, por ahora, porque no los conoce. Tiene razón. Por ahora. Por ahora. Ya nos va a conocer y va a estar fácil, va a estar fácil. A quien quiere más. ¿Puedo decir? Gracias, Maggi. En un rato volvemos con Maggi. Bueno, a ver, Maxi, Muni, no va a ser este tema de entrada, ¿no? Vamos de menor a mayor, ¿cierto? Vamos a lo que vos quieras. No, no, ustedes. No, no. Yo quiero escuchar el tema. Que estrenen. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Arrancamos con el estreno. Sí, vinieron a eso, pero nosotros lo vamos a exprimir, estamos viendo dos músicos. Bueno, ¿cuánto más querés que desfile? ¿Qué más querés que haga? Tenés razón. ¿Qué van a cantar, chicos? Se lo pregunto. ¿De qué van a quedar con qué vamos? Extraño, vamos a cantar Extraño, que es el cover este que lanzamos de Miranda, que es hermoso, y lo pueden ver en todas las plataformas, está en Spotify, está en la cuenta de Maxi y de YouTube, también está en mi cuenta de Instagram. ¿Ya está estrenado? Está estrenado. ¿No lo viste? No, bueno, estoy preguntando para la gente. Ahora lo vamos a usar. Ahora lo vamos a usar. Ahora vamos a ver. Me hago el tonto, pero ya están todas las plataformas. Están todas las plataformas, listo para ser consumido. Y está explotando. Vamos a escucharlo en vivo, que es lo más lindo. Obvio. Y después vamos a ver un poquito el videoclip y demás para compartir. Cuando ustedes quieran, chicos. Vamos, dale, vamos a disfrutar. Dale. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas espejadas. Lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el olor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos en las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero. Lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Pero no tanto. Y te digo, ¿eh? Extraño el paraíso de tu cara. Con los ojos achinados, tu sonrisa desplegada. La melena despeinada, la actitud exagerada y el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero. Lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Y no soy cobarde ni valiente. Solo lo siento diferente. Enloquecer en mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Pero no tanto. También extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Pero no tanto. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño. Y me hago cargo, nena, te extraño. Pero no tanto. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Era similar la imagen, es lindo. Es lindo ver al artista en estudio. No me pregunten por qué me gusta más que el videoclip. Y más que el exterior, digamos. Chicos, qué nervios. Porque esto es la primera vez que lo entrenamos juntos en un lugar. Imagínense que ensayos no se pueden. O sea, que es... No se puede ensayar. No, no. Y tengo, o sea, los nervios. Tengo un peluche en mi boca. No. ¿Por qué? Con la cantidad de shows que hizo. Pero si, Muni, vos tenés más escenario que... Bueno, corazón, pero yo soy como más... No sé cómo explicar. Atriz. Atriz. Más atriz. Abarco el escenario de otra manera. Chicos, ¿estuvieron practicando por Zoom? Poco y nada, porque no se puede, chicos, porque el retorno. Claro. Es muy difícil. Pero, bueno, nosotros lo grabamos esto en marzo. Aparte, fueron, creo que dos días antes de la... Fueron dos días literal. Creo que lo grabamos el 18 de marzo, una cosa así. Sí. En ese estudio en Romaphonic, que la verdad que, bueno, es espectacular, con una banda espectacular, bueno, con mi banda, que se unió a hacer esto con nosotros. Y, bueno, después no nos vimos más. Chicos, pará, pero ¿cómo se bancan? Porque hay un montón de artistas que en marzo o en febrero siempre adelantan, ¿no?, contenidos. ¿Cómo hacés para aguantarte? Porque pasaron cuatro meses. Lo que pasa es que también justo cayó la cuarentena. Claro, y ahí lo retrasaron, ya está. Y también era una cosa también un poco de empatizar con el momento, la situación de todo. Dijimos, bueno, esperamos, esperamos, pero de pronto esto fue como la historia sin fin. Sigue siendo la historia sin fin. Lancémoslo. Entonces dijimos, pará. Además, la temática, extraño. Hoy en día todo el mundo extraña algo. Sí. Entonces era como, bueno, era el momento. Extrañás todo, sí. Claro, de haber sabido, ¿viste esas cosas que alguien te dice, che, mirá, escucha, te voy a decir una cosa, no lo digas a nadie? Sí. Entre días se cierra todo. Claro, ¿qué haces? Y ahí aprovechás. O esa gente que le dice, ¿viste esos que tienen un toro? Y dice, che, escuchame, el dólar está a uno, se va a 88. Sí, sí, sí. Y vas y compras 100 dólares. No sé, viste que hay gente que está antes, o tiene O, o tiene data. Pero cuando me decís eso, se pusieron a grabar. Nadie pensaba lo que estaba moviendo. Te iba a pasar, eh. Cinco meses. Increíble. Sin cota. O sea, es zarpado. Y además afecta a la psiquis de cualquiera. De cualquiera. Pero la música creo que es algo que también como que te saca de ese lugar, ¿no? Como que te alegra, te lleva por ahí como con la mente a otro lado y te saca como esa depresión que tenemos todos desde cuarentena, ¿no? Como que siento, ¿ustedes recibieron mensajes lindos diciéndoles gracias por esta música que están haciendo en este momento y demás? Sí, la verdad que a mí me pasa un montón. Oh, sí, sí, dale. No, sí, 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 un montón. La verdad que sí. Sobre todo, la verdad que yo por lo menos le quiero agradecer a Maxi porque nos conocemos hace un montón y todo, pero yo nunca me había tirado para el lado de la música. Como siempre me acompañó en todos los proyectos que hice, pero eran como productos ya armados, ¿entendés? Y en esta oportunidad era, dale, Muni, animate, no seas cagona, sos vos, sos vos. Y dije, bueno, dale, vamos. Y entonces fue como muy lindo y la gente lo recibió súper bien porque también era raro. Como, che, Muni, cantando, mirá qué bueno. Y la gente agradeció mucho la temática también, ¿no? Como, eso está bueno. ¿Esto forma parte de un single o forma parte de algún trabajo que estás preparando? Porque sabemos que estás nominado a los Gardel, obviamente que va a tener que venir contenido nuevo. Mirá, hoy no hay reglas en la música. Hoy no se acabó, viste. Son sencillos. Uno larga esto, inclusive... Puede formar parte a futuro, pero no sabes. Sí, seguro Muni va a grabar otro dueto con alguien. ¡Ay, ay, ay! ¡Olé! ¿Cómo la cobra? ¿Te picó por... Me picó, me picó. Sí, me picó. No, además, te pica también porque estás en tu casa sentado y no creo que vuelva a ser una novela en mucho tiempo, ¿no? No sé. Esperemos, esperemos. Esperemos que sí. ¿Vos qué decís? O al teatro, volver al teatro. Hasta el año pasado dice teatro. Yo digo que estamos mucho más cerca de lo que vos creés. Bueno, en España... No, no, pero no por la vacuna, sino por las presiones. Hay muchas presiones, realmente hay muchas presiones y dan frutos de los teatros y de los actores y las actrices. Entonces, nada va a volver a la normalidad hasta el año que viene, hasta el primer trimestre del año que viene. Pero sí va a haber protocolo y por lo menos se va a poder laburar un poco el rudo artístico. Eso confirmado. Con protocolo están haciendo la segunda temporada de Merlí, en España. Digo, en España se están haciendo cosas con protocolo. No, y acá se va a hacer. Acá se va a hacer. Acá se va a hacer. Bueno, si sale mal, será otra cosa. No me llamaron justo para Merlí, porque si no hubiera ido. ¿En Merlí? Lástima. Lindo Merlí, ¿eh? Lindo. Pero nuestra Azul Fernández no pudo viajar. Sí, la sacaron. Para la segunda temporada. No pudo, no pudo, no sé qué pasó. Hay un montón de argentinos en España, chabón. Sí, pero Azul estaba acá en Argentina y tenía que viajar. ¿Y acordás del año que viene? El año que viene va a estar lleno. El año que viene se pañó y vas a ir por la calle. Vendo Clarín, la nación, página. O no, se vienen para acá vacunarse. No, no, no. Lali se había ido. Lali me parece que se viene para acá. Lali pudo. Es una serie, ¿no? Lali está ahí, Lali está ahí. Bueno, en un rato vamos con más música, ¿puede ser? Gracias, chicos. Gracias a vos. Sí. Te divierto, ¿no? Es muy vos. ¿Cómo? Qué plato. Es muy vos las cosas que... Y vos, vos le tenés que poner la mayúscula y el apóstrofe. Ok. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Es muy de futbolista decir eso. No, es muy uruguayo. Uruguayo. Arriba la celeste. ¿Puedo ir también? Mi papá dice gracias a vos. Sí, dice así. Ah, no, yo lo digo uruguayo y arriba la celeste. No lo decís por eso, lo decís por eso. Sí, porque amo, o sea, tengo muy amo. Ah, ¿sí? Dale, dale, arriba, vamos, arriba la celeste, vamos vos. Arriba la celeste y la selección uruguaya. Charrugas. Gracias a vos. Ah, arriba. ¿Está? ¿Eh? ¿Está? 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 ¿Qué pasa, locutor? ¿Cómo estás vos? No, lo sabés. ¿Cómo va tu Instagram, loco? Bé. Mazo. Oh. Ahí, no, lo tengo que activar y qué sé yo. ¿Qué? ¿Te aburrís? De repente te aburrís. Pensé que iba a ser otra cosa. Pero tenés que encontrar tu perfil. Claro. No me favorece ninguno, pero... ¿Qué esperabas? ¿Qué es lo que esperabas? No entiendo qué es lo que esperabas. No, le tengo que meter más pilas, pero justo en esta época estaba todo muy quedado, medio muerto. Pero lo vamos a revivir. ¿Estás hablando del mismo reproductor? Mariano, no me loco. Mariano, no me loco. ¿Estás hablando del mismo reproductor masculino? Arriba. No, no, ¿por qué? Estás medio quedado, medio caído. Sí, también. No hay filtro, chicos. ¿Qué, qué? No hay filtro hasta ahora. Siempre, 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 siempre. Está muy bien. Sos genuino. ¿Cómo? Sos genuino. Gracias, muchas gracias. ¿Sos? ¿Sos genuino? ¿Sos vos? Sí, mirá como un mate. A ver, denme un segundo. A ver. Gracias, muy amable. Escuchá, mirá. Hay un sticker que es tipo ruido de mate y hay un mate como... ¿Aló? ¿Está bueno? Hagamos el sticker, a ver. Cuando vos decís una boludez, por ejemplo, es tipo ruido de mate, el sticker, como... ¿Entendés? Ajá. Ah, no lo vi. No lo entendés. Decía algo, pero con tus cosas decís, tipo... Hoy es jueves. Claro, tus cosas son una boludez. ¿Entendés? Y ruido de mate. Ruido de mate. Ruido de mate. Justo ahí el juez no quedó. Sticker con ruido. Chicos, pará. No, me tenés que decir algo que no es, ¿entendés? Tipo... La economía canta, bárbaro. Claro, ruido de mate. Claro. ¿Entendés? Hay un sticker que... Bueno, ya está. Muy largo. Pero siento que no lo está explicando bien, o soy yo. Pero que hay alguien tomando un mate. Eh, Ponzo, no te boten. No, yo lo entendí. Es como eso, ¿no? Claro. Es como cri-cri. Claro, como un cri-cri. Cri-cri. ¿Cuántas horas por día ves el teléfono? Tiene el balance ahí en el teléfono. Ah, ¿vos lo tenés? Hay un estudio que dice... ¿Qué? No, a ver cuánto te da, a ver cuánto te da cosas a hacer. No, pero creo que más de medio día estamos con el celu. No, porque hay una cosa, hay una aplicación. Ay, te lo traes solo ahora. No, pero lo podés borrar. Yo lo saqué porque me dio vergüenza. ¿Qué era mucho tiempo? Yo lo di. Tiempo en pantalla. Mirá, se está mirando, boludo. ¡No! 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 ¡Eso es hasta ahora! Pará, 17% menos que la semana pasada. Mirá. ¿7? No, pará, Cande, esperá. A ver, a ver la té. A ver, tú eres más horas que yo está ella. ¿Qué té? No sé, ahí dice té, Wednesday. Todavía no terminó el día, eso es hasta ahora, ¿no? Ah, Instagram, 11 horas, 12 horas. ¿12 horas de qué? De Instagram. Ay, no, chicos, no tengo vida. ¡Bien! ¿Te diste cuenta, Kale? No puedo creer eso. Pará, a mí no me pasa. ¿Dónde está eso? Ah, mirá. ¿Es una aplicación? Ahí vamos, ahí vamos. Me va a parar el guarda, me va a parar. Yo creo que es mejor no saberlo. Allá, para allá. Ah, semana, el 12 horas creo. Ahí van, bajá. Ah, bueno, está bien. No, 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 para arriba. Ahí voy, ¿eh? Bajar las secciones. ¿Cómo no lo tenés? Unas dos horitas por día, ponele. Mirá, yo lo tengo acá, ¿ves? Bueno, lo vemos después, chicos. Mirá esto. A ver, ¿cómo saber cuántas horas estás con el Facebook por día? Ah, pero yo no lo tengo. Y acá me aparece, ¿ves? En configuración. Tiempo en pantalla. Amá, acá me dice enviar mensaje a los últimos chats que mandé. No, no, no te aparece. Pero podés... Esperen, 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 ahí vamos, esperen, esperen, ahí vamos, ahí vamos. A ver. Esperá. Cinco horas tres. Esperen, 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 ahí vamos. Esperen, esperen, esperen. Yo tengo cinco horas tres. Ah, bueno. Estamos ahí. Cinco horas tres hoy. Sí. Ah, es mucho. Pará, eh, tengo Instagram, porque tu actividad en Instagram, promedio es una hora, el mío. Ah, ahora, ¿no? Está bien. De hoy. Menos que yo, pollo. No, boludo, promedio diario. Menos que yo estás en Instagram, pollo. ¿Y vos? ¿Cuánto tenés? A ver, anda ahí, Instagram, anda bien. A ver, pará, da un segundo, esperen, ahí vamos. ¿A dónde está el promedio diario? Que me aguarde un segundito, anda. ¡Ah, la quieme, la quieme, la quieme! Ah, no, se fue. Ah, hoy pusiste una foto, te voy a la quiegar. Acá, siempre. Me la sacó Nico. Voy a poner me gusta, pollo. ¿Y acá? ¿Cómo el loco? ¿Dire? La fotito que pusiste hace un rato, voy a poner. ¿Anda estadísticas? No, no, a tu actividad, perdón, anda a tu actividad. Ahí está. Ya estamos, es un programa de tele, es un programa de tele, tu actividad. ¡Cuatro horas cincuenta contra una hora, boludo! En medio diario. Mirá, mirá. Pero vos trabajás con el... Pará, pará, escuchen esto. Estamos viendo la cantidad de tiempo que están por hora en día. Yo doy una hora. Por día. Y pensé que era un montón. Cuatro horas cincuenta. Pará, pará, pará. Yo pensé que era un montón. Pará, no lo tengo. Para mí, Candela, pasa por arriba. Anda, anda... No, no, anda a la herramienta. Anda a la herramientita. Chicos, es un montón. Anda a... Pero hay que ver... ¿Es tiempo perdido o tiempo no? Dejá ahí, házeme caso. Anda a tu actividad. Dale, anda a tu actividad. Insight, ¿es eso? Haceme caso, Haceme caso a Joaco. Anda a tu actividad. Actividad, acá. Sí, anda ahí. A ver, ¿cuántas horas perdió Kale en el... Celular. Andá para atrás, andá para atrás. Ahí vamos, ¿eh? Ya estamos al aire, en cualquier momento. Estamos en el aire. Vamos, a ver para atrás. Sí, tu actividad te aparece directo. Acá tenés que ir, mirá, Candelaria. Candelaria. A ver. Vas a apretar la flechita de esta. Tu actividad y ahí me aparece. Tiempo en Instagram. Ah, your activity. ¡Ay, dos horas y media! ¿Cómo menos? Dos horas y media. Y falta, todavía no terminó el día. La amistad. La amistad. Yo cuatro horas, chicos. No, la verdad... Fuerzo, fue ayer. Responsor, replanteatelo mal. No mal. Pero por ahí es laburo. Es laburo, es laburo. Pero se puede estar tanto tiempo. Tanto tiempo no. Es laburo. Y veo pelis también, aparte. ¿Eh? Veo pelis. ¿En Instagram? Claro. ¡No! Bueno, vamos a presentarlo a él. Qué loco lo que arrojó el resultado. Me pone contento que estés muy abajo de él. Están contentos. Yo también re. O sea, quería ganar igual. Algo, aunque sea algo malo. Gané yo. Sí, ganó él por escándalo. Te bajó. Sí, lo vamos a presentar a él. Sí. Además de que es un pieco. Una historia hermosa. Cuando digo hermosa es un remador, es un remador, un luchador. Canta lindo, es humilde, es sencillo. Todos lo quieren. Le va bien. La gente lo quiere. Bueno, vamos. ¿Qué más, papi? Ya te digo. Brian está choreando. Fuerte aplauso para el queridísimo Brian Lanzelota. Brian Lanzelota, bienvenido. Hola, Brian. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. Contento acá en casa con la familia. Pasando por un lindo momento. Así que nada, estamos muy contentos. Para mí, Brian Javier te saluda. Para mí, él y Ángela. Ángela, ya está. La mejor pareja. Es lo mejor. La mejor pareja. Ángela, la amo con todo mi corazón. Me sorprendió. Lo más lindo de escuchar en el canto. Sí, totalmente. La verdad que es un placer escucharlos. La verdad que para mí también es un placer poder estar en este dúo con Ángela. Hay muchas parejas buenas también en el cantando. Yo creo que de a poquito cada uno va a ir mostrando lo mejor que tiene. Nosotros hasta ahora estamos teniendo mucha suerte. Estamos poniendo lo mejor. Y nada, estamos disfrutando mucho. Y creo que eso también traspasa la pantalla, ¿no? Viste que, Brian, no sé si coincidís. Vos estás laburando hace mucho tiempo. Y las personas se van o nos vamos haciendo conocidos por distintos momentos. Y hay como ser pasos. Y creo que vos sos un pibe muy popular y que te hiciste conocido por un programa un tiempo. Pero mi sensación, no sé cuál es, tenés vos, es que con esta incursión en el cantando, se está viendo y se está respetando mucho al Brian cantante, al artista. Que vos ya lo eras y lo fuiste siempre. Pero ahora hay como una sensación, tanto con vos como con Ángela, de, ah, loco, mirá lo que hacen estos pibes. Esta es mi sensación. Yo no sé si vos coincidís o no. Sí, yo creo que, por lo menos en mi situación, la gente tenía muy presente al Brian de gran hermano. O por ahí un poco al Brian mediático, más que por ahí al Brian artista, cantante. El nombre que por ahí más te guste. Y hoy el cantando nos está dando la posibilidad, tanto Ángela como a mí, para mostrar lo que hacemos, para mostrar de lo que vivimos. O sea, como que decimos, ven, no es solamente que lo decíamos. También lo demostramos a la hora de pisar la pista del cantando. Y la gente hoy nos está diciendo, che, yo tengo muchos mensajes. Brian, la verdad que te sigo de gran hermano, pero por ahí en lo musical no. Y ahora te veo en el cantando y la verdad que la rompes. Nos gusta mucho lo que haces. Entonces, nada, se ve que la gente está viendo el esfuerzo que le estamos poniendo. Y nada, lo mucho que disfrutamos de cantar, ¿no? Entonces, estamos, como decís vos, Pollo, la gente está hoy haciendo más hincapié en nosotros cantantes. En lo artístico. En lo más mediático. Brian, acá te saluda Kale Ruggeri. Te quiero preguntar un poco de esto que decías, de los mensajes que recibís. ¿Sos de contestar, de que te lleguen estos mensajes tan lindos? ¿Te das cuenta que la gente te quiere mucho? ¿O todos los días tenés como que caer de este amor que recibís? Primero, a mandarle un saludo a tu viejo y decirle que lo amo. Gracias. Le mando. Mirá, soy de contestar, pero a la vez me pongo a pensar, digo, si tengo que contestar a todos y cada uno, es como que... Porque viste que entre los fans o los seguidores, a veces dicen, che, mirá, me contestó, che, me vio la historia. Entonces, como que también empiezan a querer que también les pase a ellos. Y digo, bueno, si es para todos, si no es para ninguno, es como que está más parejo. Pero las cosas por ahí, hay una página que está dedicada exclusivamente a mí. Entonces, una fan que se dedica a 24 horas y por ahí le paso fotitos, info, cosas del cantando, ¿me entendés? Todas esas cositas, ¿para qué? Para que ella pueda compartirlo con los demás fans y de esa manera todos puedan también estar un poco más... Podemos estar más conectados. Brian, ¿qué es lo más difícil del cantando? Más allá de que, obvio que están ensayando por Zoom, se encuentran en el estudio por primera vez, seguramente pasan la canción. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? Incluido también el jurado, ¿no? Que siempre tira alguna bombita. Mirá, lo más difícil para mí es cuando se abre la puerta. ¿En serio? Ahí es cuando empieza el verdadero cantando, para mí todo lo que sea post o previo, lo puedo transitar sin nervios, con tranquilidad, con alegría. En el momento de pasar a la pista te pasa algo, no sé, como que te enchufan a 2.20 y nada, todo puede estar ahí en ese momento. Así que para mí lo más difícil es cuando se abre la pantalla. Pero, a ver, disfruto de esa parte, ¿me entendés? Escuchame, y la música, Brian, digamos, ¿estás componiendo más allá del cantando que ocupa mucho tiempo? Ni hablar si fuese presencial, bueno, imagínense, porque estás todo el día ensayando, pero de todos modos, ocupa tiempo, ocupa mucho tiempo. ¿Vos estás componiendo? Mirá, yo no soy compositor, Pollo, yo soy intérprete. Yo considero que compositor es una persona que tiene un don y no todo el mundo tiene ese don de componer una canción, ¿viste? Que a veces vos decís, che, te voy a contar, te conté esta historia. Y de esa historia nace una canción, para mí eso es algo hermoso. Y la realidad es que yo no tengo ese don. Pero... Sí, creo que tengo... ¿Cómo? No, no, te interrumpo, imagínate lo estás diciendo vos, no hay que... Lo que pasa es que lo que yo creo es que vos tenés un montón de cosas lindas que te han pasado la vida, y de superación, y de resiliencia, y demás. Sí, tildo. Bueno, podrías, no sé si la podrías armar, porque es lo que decís vos, es un don, pero podrías compartir tus cosas para que alguien te escriba. No, eso sí lo hago. A ver, yo me pongo a ponerle hoy con vos, Pollo, decimos, che, vamos a hacer una canción, y entre los dos te puedo asegurar que sale una canción. Ahora, yo solo, ponerme a escribir, armar la música y todo, a mí se me dificulta. Ahí va. No tengo ese talento. Tengo por ahí el talento de interpretar bien algunas versiones, agarro muchas... Cuando componen para mí, trato de meterle mi impronta, mi estilo, mi onda, para hacerla mía la canción, ¿me entendés? Sí. Bueno, ahí está, pero... No, está bueno que lo diga, pero yo te digo, algún día, algún día agarrate, algún día algún temita va a salir. Va a salir. Acordate. Creo que sí. Acordate. No digas que no hay nada, nunca se sabe. Hay canciones propias mías, o sea, que son mías propias escritas, que están hechas con ayuda de mis productores, algunas con mis músicos. O sea, 100% una canción mía yo no tengo todavía, pero tengo muchas ideas, que me encantaría hacer una canción para mis hijos, para mi vieja, o me gustaría hacer una canción a lo estilo René de Calle 13, ¿viste la última canción que salió? Sí, tremenda. Bueno, me gustaría, tengo una idea, pero necesito de alguien que me ayude a armar el... Yo contarle la historia y que esa persona pueda llevar más las rimas, poner melodías. La estructura, sí. Escuchame, vamos a la papota. ¿En dónde van a flaquear? ¿Cuál es el ritmo que les cuesta horrores? Porque hasta acá son todos... Hay un ritmo que les debe costar horrores, que no lo ensayaron seguramente, pero ustedes dos saben que se les complica un poco más, más allá de que sean cantantes. Mirá, si vos me pones en esa pregunta, a mí me vienen costando todos los ritmos. O sea, recién hicimos dos, ¿no? Pero me vienen costando todos, ¿por qué? Porque tengo al lado una compañera a la cual yo tengo que estar a la altura. Y creo que lo vengo haciendo muy bien, pero vengo costando mucho para que eso pase. Cada ensayo por Zoom para mí es un desafío, porque tengo que estar a la altura de ella. Ella es una cantante que tiene técnica, que tiene estudios, que tiene cinco años de carrera más que yo. Entonces yo, para mí, cada ensayo y cada ritmo es un desafío y creo que hasta ahora lo vengo logrando bien. Si me preguntás a mí en lo personal, creo que para mí sería un desafío y espero que no nos toque, porque realmente creo que no lo podría hacer, es cantar en inglés. Ah, no, no, en inglés no se usa más inglés aparte. No, 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 está bien. No, no, eso es... No, de verdad. Es la Peralda, eso. Es bravo eso. No, pero igual, Brian... Es decir, hablar un idioma, cantar un idioma que no sabés. Ay, sería injusto, sería injusto. Sí, obvio. No puedo hablar en castellano, menos en inglés. No, sería injusto, no creo que suceda eso, porque no tiene sentido, es un loco, o sea, queda raro. Sí, al 13-0-13, viste, por favor. No, directamente. Brian, ¿tenés algún ídolo que quisieras hacer un tema o cantar a dueto con alguien de acá de Argentina o al exterior? Yo soy muy fanático de Nueva Luna. Hoy por ahí ya no está el chino de la Nueva Luna, y si hablamos de alguien que esté vigente, nada. Hay un montón, hay un montón de artistas. Grosos, grosos, no sé, Mau y Ricky sería ya como tocar el chino con la mano. Es que hay que pensar en grandes, chicos, y nada está imposible para el que sueñan. Bueno, hay que hablarle a nosotros acá, era de este programa, hay que hablar con Steph Royman a ver si nos... Hay que hablar con Steph Royman y decir, Steph, vamos a meter un alguito ahí con los pibes estos. Total. Son simpáticos los Mau y Ricky, ¿eh? Son los más. Son simpáticos. Sí. Se lo ve súper genuino, me está gustando que vienen remándola hace mucho con la música y hoy tienen el lugar que se merecen, y no por ser hijos de, sino por ser los artistas que son. Ellos le componen canciones a artistas de primer nivel, como todos sabemos, así que nada, sería como decir, guau, estoy en la liga, ¿me entendés? Igual eso estaba pensando, vos pensás que vos vas, sabés que ellos viven, perdón que me copé, ellos viven ahí, están en Miami, como tienen varias casitas, no importa, cosas de su intimidad. Vos bajás, viste, vamos a comer un, bueno, no sé, una asada, un pescado de la plancha, está Montaner, Camilo, Evaluna, Evaluna. Es como, dale, vos están todos, o sea, repartan éxito, boludo, dame uno para los ganados. Viven todos juntos. Juan Pan, ahí, viste, nada, mirándolos cholulamente, viste. No, pero aparte, imaginate que esto, ponen la radio, son todo éxito de ellos. Claro. Viste, ponen la radio, o hacen así. Es verdad, es verdad. Es una cosa de loco. Es genial. Es tremendo la familia eso. Y están los Montaner, o sea, el padre, los hijos, el yerno, están todos. Todos, todos talentosos. Hablando de eso, Brian, vos les enseñás a tus hijos a cantar, tienen ganas, son muy chiquitos. ¿Cuántos años tienen? Mirá, Ian tiene 11 y Roma tiene 6 meses. Pero con Ian, él le pasó que, bueno, cuando nos conocimos y él empezó a saber de mí y de que, bueno, de que yo era cantante, que salía en la tele, como que le empezó a interesar un poco el tema de la música. Y, bueno, yo hace, el año pasado hice el Teatro Colonial de Avellaneda. Y él me fue a ver. Fue la primera vez que me fue a ver. Y que iba a estar ahí conmigo, el detrás de escena, el camarín, ¿viste? Iba a estar, quería que comparta conmigo esos momentos. Y cuando estábamos haciendo la prueba de sonido temprano, él estaba ahí sentado y yo lo veía que estaba como muy, viste, muy copado con el ensayo. Le digo, ¿querés cantar una canción conmigo? Sí, me dice, pero no sé si mi mamá me deja, me dice, ¿viste? No, no sé si mi mamá me dice que sí, le digo, vamos a hacerlo con la gente, todo. Bueno, bueno, como que él, viste, se había recopado con él. Entonces, bueno, le pregunto a la mamá, la mamá me dijo, sí, que no tenía problema. Entonces, le digo, che, tu mamá me dio lo que, le digo, vamos a ensayar. Ah, y se puso el chabón en el papel de artista. Yo tenía todos los usuarios míos, viste, con los que iba a hacer los cambios. Entonces, yo le armé un cambio a él también, como que esté parecido a mí. Y él se sentía como artista, tenía su agua, nada, fue re lindo. Qué lindo. Porque hoy en día, con la edad que tiene, están más metidos por ahí con la Play, el Fortnite y todas esas cosas. Pero yo espero que le pique, viste, que tengan ese amor por la música como lo tengo yo. Bray, te agradecemos mucho la nota, seguí rompiéndola, seguí siendo así como sos, sencillo, no creo que cambies, ya está sólido ahí. Gracias, papá. Gracias, pollo, gracias a todos ahí en el piso, les mando un beso enorme y sigan así. Gracias. Gracias. Bray, Alancelota, señores. Me gustaba la remera, no me animé a decírselo. La corbatina. La corbatina. Linda, linda. ¿Nos paramos un toque? Sí. ¿Vamos ahí adelante? Vamos ahí adelante. Ay, cómo me cuesta a veces pararme. ¿De qué te reís? Estás grande. ¿Qué tiempo vamos, loco? ¿Qué tiempo vamos? ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? Quiero saber. Hay un challenge de... ¿Cuál es el challenge? El de papás, el de Mau y Ricky. No, 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 tu papá. ¿Y cómo es? Lo hice a Fer. ¿Hiciste? Sí. Vos te subís a todas, ¿no? No, no. No, no, porque, ¿viste? Y bueno, después estás siete horas en celular. Pará, 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 pregunta, pregunta. ¿Estás usando el Reels de Instagram? Sí, pero... ¿Te engancha o no? Estoy teniendo un problemita con Instagram. Viste que ahora TikTok está en Instagram. A mí me quieren hackear en Instagram. ¿Hackear? ¿Quién? Porque me escribe una cuenta oficial. Sí. Y yo ya lo vi una vez que... Y que te dice que algo anda mal en tu Instagram. Y si le respondés... Es mentira. Sí, por eso, ¿no? Ahí llegó. Me llegó, me llegó. Y le respondo. Anda, agarrá otro Gil. Yo ya lo vi en las noticias que no te tengo que responder. Mentira. Bueno, ¿qué decías? El coso. Pero pará, no sé cuándo es. Es como que es así. No importa. Agarro, agarro así. Sí. Bien. Me tapo. Veo la cara y la tiro a un costado. Dale. Y si de costado, tírala. Bien. Meneíto para un costado. Ya, me perdí. Meneíto. No lo puedo hacer esto. Meneíto, no. Ahí va. No. Codito, codito, codito. Ya. Remo, remo. Ah, es larguísimo. Adel Suárez. Remo, remo. Es largo, ¿no? Yo. ¿Cómo hacés para memorizar eso? Para atrás. Ah, embarazo, porque es de papá. No, ya fue. Bebé. Ah, se vayan a quedar. Es muy largo. Hacela más simple. ¿Cuánto tardaste? Hacelo vos. Hacelo todo de una, sin explicarlo. Sin explicarlo. A ver, a ver, ahí va. Es un quilombo. Me da una vergüenza. Es larguísimo. ¿Vergüenza ajena, decís? Sí. Epa. Pero no con Cande, con la situación. Qué malo que sos, me reforcé. No, vos te banco mil. ¿Te gustó? No. Ok. O sea, me gusta el challenge. Porque no iba con la música. Claro. Escuchá. Ahí viene, ahí viene. Escuchá, escuchá. No, no, basta. El embarazo, el embarazo. Pero, pará, vamos con la música. ¿Ahí está la música o no? No, no, pero es... Yo, yo no llamo a tu papá. No, 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 no. No, es cierto. Esa. Z. Z. Pero, qué bien, le queda bien, Pollo. Hay cosas que le queda todo bien. No sabemos qué hacer. Garpa, garpa. Está bueno, está bueno. ¿Qué te ríes? ¿Esto lo aprendés mirando al espejo? Hay un límite de edad, ¿no? Para el TikTok y eso. ¿Qué te ríes? Es genial. O sea, yo creo ya después de los 30 ya fue, ¿no? Podés hacer cosas. Amor, ¿te va un poco de gracia? Guarda el mic. No, 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 no. Guarda. Decime que te ríes. Siento que te expliste un poco. Yo digo, si tu viejo te ve así, te dice algo, Calé. Sabés que me la ves. Si tu viejo te ve haciendo estas cosas... No lo voy a hacer, soy buena. ¿Hizo algún challenge tu papá? No. No, no lo voy a hacer. ¿Nunca, nunca, nunca? Porque la vi a tu abuela. Ah, mi abuela. La vi a tu abuela. Claro. ¿Este mismo? Ay, déjenla en paz. Abuela. Sí, vamos a hacer un consejo y después vamos a hablar con el queridísimo Ema Sescato, perdón, Sescato, que es el Nutri, que tiene 2.7 millones de seguidores. Así no va. Muchos resultados. Tremendo. Me pasó una rutina a mí. Epa, bien. ¿Hace cuánto, ahora? No la usé todavía. ¿Qué le pasa? No me la pasó. Bien. La voy a usar. Después contame. Te va a hacer. Obvio. Gracias. Bueno. La bandeja sanitaria, cárpete y al regreso... No, eso está mal. Olvídate que está mal. No, olvídate que está mal. No, olvídate que está mal. Eso sí. No está mal. La bandeja sanitaria, cárpete. Y al regresar del paseo, limpia sus patitas con... Eso está mal. No sea malo. Yo el otro día lo leí. Pero falta algo. Está faltando algo. Sí, ¿no? Sí, te lo he perdido. No, está mal. No, está mal. Yo leí así. ¿Querés que te diga la parte que falta, pollo? No, pero yo no lo veo. Solucioná las necesidades de tu perro con los paños absorbentes Paño Pet Compact y... La bandeja sanitaria, cárpete, porque nos avisa. Y al regresar del paseo, limpia sus pastitas con las toallitas, ¿eh? Solucioná las necesidades de tu perro con los paños absorbentes Paño Pet Compact y húmedas Paño Pet. Un saludo a Mar y a Karina de Paño Pet. Conseguilos en Veterinarias y Pet Shops de todo el país. Más info en www.pañopet.com. Mirá. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Sí, yo sabía que estaba mal, lo dice Calde. VGH presenta una nueva experiencia gastronómica e interactiva. ¿Querés aprender cocina con el gran chef internacional Christophe desde tu casa? Conseguí tus entradas en plateanet.com y unite a su ciclo de cocina online. Mirá. Soy Christophe, hijo de la tradición, pero también de la exigencia y de la perfección. También me gusta compartir los grandes secretos de nuestra gastronomía tradicional francesa. Academia de Cocina con Christophe. Conseguí tus entradas en www.plateanet.com. Estoy listo para cocinar con ustedes. De grande quiero ser afilador de cuchillo. Arre. Ese ruido. Está bueno. Me encanta. De más grande quiero ser... Quiero ir por ahí con la bici. Afilador, afilador. El afilador. Che, Dab te invita a que compruebes cómo los jabones Dab limpian efectivamente y remueven los gérmenes. Brindándote el cuidado que solo Dab te puede dar. Dab, mirá. ¿Sabías que Dab limpia efectivamente y también remueve los gérmenes? La pimienta representa los gérmenes. Agregamos Dab y los gérmenes se van. Con un cuarto de crema humectante, Dab limpia efectivamente con el cuidado que solo Dab te puede dar. Y con amigos así, me alegra el corazón. Dame una copa de vino. No, es así. Cantá lo que quieras. Che, en estos tiempos, en donde no alcanza con lo conocido, llegó Nano Asepsis, la evolución en halcón en gel. Nano Asepsis está desarrollado con nanotecnología, lo más avanzado científicamente. Contiene iones de plata, otorgándole mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a los beneficios que otorga el aloe vera, logramos darle un cuidado extra a tu piel disponible en envases de 500 centímetros cúbicos. Y en práctico pomo de 80 centímetros cúbicos. Encontralo en todas las farmacias ABC del país. Nano Asepsis, efecto antibacterial prolongado con tecnología Nanotec. Bueno, che, ¿sabías que Vuelta ahora tiene helados veganos? Yo lo traía, los probé son excelentes. Te podés elegir el que más te guste, chocolate, frutilla, coco, menta, aranizado, caramel, coco y maní. No te los pierdas, Vuelta. No, no, el de chocolate es un mil. Maggie, estás ahí. Así es, estoy acá. ¿Qué haces, pollito? Bien, acá. Silvando bajito. Escuchame el coja. Escucha, escucha. Hace una semana que tengo esto en la cartera para vos. El lunes. ¿Y cuándo me lo da? El lunes. Pero no te tocó venir a vos hoy. ¿Y el lunes? Bueno, el lunes no. ¿Y el lunes no podemos? El lunes no, el martes lo espero con ansias. El martes, mejor. Bueno, perfecto, el martes. Así que te voy a contar lo que es. Dulce Carola lanzó su nueva línea de belleza. Dulce con tu cuerpo, dulce con el planeta, dulce con los demás. Todo sin parabenos y no testeado en animales. Hoy nos presenta sus máscaras exfoliantes. Tienes la negra, que es detox, o la dorada, que es revitalizante con aceite de almendras. Ayudan a eliminar los puntitos negros y la grasitud extra de tu piel, logrando una limpieza profunda. Animate y ármate tu propio spa en casa. Por un mundo más dulce, Dulce Carola. Podés encontrar todos sus productos en su Instagram, arroba dulcecarola.arg o en su web dulcecarola.com. Mirá. Nuevas máscaras exfoliantes de Dulce Carola. Probá la detox para una limpieza profunda. O la revitalizante, para una piel suave y energizada. Encontranos en dulcecarola.com. Ahí está el consejo de Maguita, que todavía no me lo trajo, la verdad es esa. Vamos a hacerlo de volta y vamos con Sestaro, vamos con el... Vamos. Me paro, 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 me paré. Señoras y señores, este es un momento en donde vamos a tener que adivinar cuántos helados hay en la caja. El momento más rico del programa. Me gustan todos los de los volta a mí. Las paletas. Todos, 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 todos. Bueno, Cande. ¿Cuántas habrá? Manejá este momento, Cande, ahora ya que empezamos a conducir. A ver, tiren un número. Bueno. Rápido. Me voy a sentar en tu lugar, ¿sí? Sí, 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 pero no, por las dudas. Me siento ahí entonces. Por las dudas, no. Bueno, acá en esta cajita hay muchas paletas. El que adivine cuántas paletas hay, se va a llevar esos cuatro bombones, se los va a repartir al que quiere. Yo hoy quiero uno, no te quiero mentir. Bueno, ok. ¿Quién quiere empezar? Nunca me llevo porque ya me compro. ¿Hay alguien que quiere empezar? Yo. A ver, tiren un número. ¿Puedo pasar a ver? Sí, pero rápido. Rápido tiene que ser, claro, porque si no. No se puede quedar ahí mucho tiempo. Catorce. Bien. Catorce, dijo el pollo. Catorce el pollo. Javi. Quince. Quince, dijo Javi. ¿Qué más fue, Marían? Yo sé cuántas hay. Marían, sí, Marían. Yo sé cuántas hay. Marían. No, yo sé cuántas hay. Ah, Marían sabe, ok. Así que yo les digo quién ganó. ¿Vos, vos? Yo también voy a jugar. Bóscale. Yo doce. Para el director, el director juega. A ver, dile. El director, doce, dice el director. Doce. Ah, yo también dije doce. Doce. Bueno, cambia. Te cambié él. Cambia vos, director. Ahora, pero doce fue la última vez. Trece, dice el director. Trece, el diré trece y yo doce. ¿Alguien más quiere jugar? ¿Alguien más, Nico? ¿Cuánto? Once, dice Nico. No, Nico ya ganó una vez. No, entonces no juega más. No juega. Vení, Juancito, Juancito, en representación de técnica. ¿Cuánto decís que hay, Juancito? Nueve. Nueve, dice. No, querés perder, ¿no? No, Juancito. ¿Vos querés perder? No, ya. Entonces, el pollo dijo catorce. Sí. Candela dijo trece. Sí. No, doce. Doce. ¿El director trece? Sí. Yo quince. Ponzo dijo quince. Y Juan, de técnica, dijo nueve. ¿Cuántas paletas, Volta, hay? No me gusta la cara de Lucho Volta. ¿En esa caja? No me gusta la cara de Lucho Volta. Pará, pará. Marían, ¿podés ir descartando? Ok, yo les digo que hay un ganador. Ah, mirá. ¿Sí? ¿Ya hay un ganador entre esos? ¿Quién no es? El director no es. El director no es. ¿Quién más no es? ¿Quién más? ¿Juan? ¿Juan es? ¿Juan y toda la técnica es? Juan de técnica no es. No es. Ah. Así que está entre ustedes tres, chicos. Sacá uno, sacá uno. Pollo dijo catorce. Yo dije catorce. Candela dijo trece. No, doce. Doce. Chao, me fui yo, no me nombra. Ponzo dijo quince. No, vos ganaste. Candela, no ganaste. No. El ganador con el número exacto de cuántas paletas Volta hay. Quiero llorar. Pará. Nunca ganó nada. Se ríe, el pollo le encanta. Yo tiré quince, tiré mi parvo. Para vos de vuelta con Cande. ¿Cómo es lo de Cande? ¿Cómo es? El ganador está entre el pollo, entre Cande y entre Ponzo. Cande, 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 Cande. No ganaste. Igual te podés llevar una paleta. Gracias, la verdad. Igual te llevas una paleta. Vean la cara, vean la cara. Vean la cara. Son momentos que me alegra el día. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No quería ganar. Hoy no quería ganar. No sé, qué raro. Qué suerte para vos por ahí ganar la cara. ¿Lo motor? El ganador es, con el número exacto de paletas Volta, arroba, un guión bajo, altra guión bajo, Volta. El ganador es. El pollo. ¡Ponzones! Javi, felicitaciones. Quince paletas exactamente. Ahí en la caja de Volta. Pará Iré Iré impar Porque la última vez Había dicho 12 Odio el impar Ok Y el impar me hizo ganar Te da a vos Yo me salí ¿Me regalaste una cajita Que hoy necesito? Sí Pero te voy a regalar Hay de varios sabores No, no ¿Cómo la que menos te guste? Te regalo ¿Qué querés? Una Esta o esta Son todas ricas La que vos quieras La que vos quieras No, la que vos quieras La que vos quieras La que vos estabas feliz Veá la cara Veá la cara Che, no le dan una Dale, dale, dame una Dale una Muchas gracias Javi De segundo a primero Te lo digo ¿Querés uno? No, no, no Tercero no Llévate algo No, no quiero nada Te regalo una paleta No quiero nada Una paleta De las 15 que gané yo Ahora vamos a repartir la paleta Felicitaciones Ponzone Gracias Sí, hablando de Vamos a hablar de ¿Me tiraste un poquito? Sí, obvio Tomála toda, amigo Sí, pero no sale nada Se rompió Se rompió La panguerita de la alegría Es para el que no quiere alcohol El que no quiere alcohol Usa eso Porque a la mañana La HDP de Nicole Leuma Me lo roba Y a la tarde La HDP de Cande Rugger ¿Y quién? ¿Por qué no se compra, loco? Qué nivel a vos Para que te roben, eh Espera, porque justo Las tengo al lado Y igual Chorros Bueno, vamos a presentar a él Realmente Me reinteresa Cuando uno ve en su Instagram En su red social A Emma Sestaro Que es nutrición Sestaro La verdad que Ve los resultados Y llama poderosamente la atención Por supuesto que él después Ahora nos va a ayudar Nos va a asesorar Y nos va a contar Porque nada Nada es mágico Pero la manera en la que él cuenta Cómo entrenar Cómo comer Cómo alimentarse Cómo vivir Es muy interesante Con resultados muy copados Tiene 2.7 millones de seguidores En Instagram Esta semana fue el día del nutricionista ¿Esta semana fue el día del nutricionista? Sí, así es Sí, ¿y qué, Cande? El 11 ¿Cómo? El 11, ¿viste? Que nos siga, claro Que nos siga, decís Ahora le hablamos Bienvenido, queridísimo Emma Sestaro Bienvenido ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, Emma Acá estamos El Pollo Álvarez Javi Ponzón Y Cande Ruggeri Estos tres desesperados desaforados Bien, perfecto ¿Se escucha bien ahí? Perfecto ¿La señal está bien? ¿Cómo andás, Emma? Bien, todo tranquilo Ahí justo agarré el programa Un cachito antes Y lo venía esperando Bueno, sabés que Siempre acá Hablamos un poco de la nutrición En líneas generales Todos, menos yo Que ahora voy a empezar con Emma Son muy cuidadosos del cuerpo Los chicos Cande, Magui Y Javi Se cuidan muchísimo ¿Cuál es? ¿Hay alguna clave Para Primero la salud Y después lo físico Digamos lo estético? Bien, la clave más importante Es poder entender Que el cuerpo Está hecho por nutrientes Entonces yo no puedo Lograr un resultado Si mi meta está en Sacar los nutrientes Tratando de hacer Cada vez más actividad Para que el cuerpo Se ponga más en gasto Con menos cantidad De nutrientes Entonces Cuando podemos entender De que el cuerpo Funciona correctamente Con nutrientes Empezamos a Aprender Y a jugar Con esos nutrientes Dependiendo Cuál es el objetivo El objetivo Va a estar determinado Por principalmente La genética De la persona Una persona Por ejemplo Que tiende a bajar de peso Su objetivo Va a ser subir de peso Una persona Que tiende a A aumentar grasa corporal Su objetivo Va a ser Disminuir grasa corporal Pero el pilar fundamental Es poder generar La energía Y el rendimiento Ahí es cuando Aparece la motivación Cuando me siento bien Ema Esto En realidad Tendríamos que Juntarnos con un nutricionista O con un deportólogo 100% Si queremos hacer Actividad física Obviamente que hay que hacer Un estudio Y demás Lo que estás diciendo Pero La primera opción Es el nutricionista O si hago mucho deporte Voy directamente a un deportólogo ¿Qué diferencia hay? En realidad Ahí la diferencia Va a estar en la persona Y en la experiencia Que haya tenido Esa persona Podés ser un nutricionista Y podés saber más Incluso De deporte Y de alimentación Para el deporte Que quizá un deportólogo Depende también mucho La experiencia Que tenga la persona Y el entorno También de esa persona Del profesional en sí Me acuerdo que yo La primera experiencia Que tuve Antes de decidir Estudiar nutrición Fue con un deportólogo Y que en sí No le pegó Ah no Para nada Ahí estamos Pero bueno Fue mi experiencia Cuando empecé Claro Emma ¿Qué pasa ahora Con la cuarentena? Porque todo bien Con comer bien Ser sanos Todo Pero la cuarentena Que estamos casi Todo el tiempo en casa Es inevitable Comer por ahí Un poco de más O comer mal ¿Cómo hacemos? Podría decir Que hoy Por el tema De la cuarentena Es impresionante La cantidad de personas Que están tomando conciencia Están empezando a comer mejor Pero muchos Están tomando conciencia Por la caída Que tuvieron Digamos Porque vieron Que de repente Empezaron a subir De peso O porque se alejaron Completamente del entrenamiento Pero Están las dos versiones El punto es Si estoy encerrado Me cuesta entrenar ¿Qué hago? ¿Como menos? ¿Saco nutrientes? ¿O trato de arreglármelas Para poder entrenar Y seguir aportando nutrientes? Creo que la mejor opción Es la segunda Para poder seguir entrenando Aportando nutrientes Y priorizar también Que la masa muscular No caiga Porque si yo Saco comidas Y saco el entrenamiento Más allá de que no genere Un exceso de grasa Voy a perder La activación muscular Si yo antes Ya venía entrenando Le ponele por favor Nico Vargas El Instagram De Ema abajo Para la gente Que ya le quiera Hacer las consultas Que se dirijan a él Ahí está Ahí está Muchas gracias Nutrición Un punto sexto Bueno Muchísimas gracias Ema Viste que salió un informe Respecto a lo que dice Cande Hay un informe Que arrojó Un resultado Grande Gran cantidad De la población Ha aumentado 3, 4 kilos En la cuarentena ¿Qué pasa con la gente Que de repente Va a querer Ponerse al día En un mes Viste Como que no sé El día de mañana Se levanta el deporte Se puede la cuarentena Y uy Ahora quiero volver ¿Eso es recomendable O no? Es recomendable Pero hacerlo progresivo Si yo de repente De darle el 0 Paso a darle el 100 Lo que va a aparecer es Posibilidad de lesiones Contracturas Seguramente frustración Porque voy a entrenar En un exceso Y voy a estar quizá Una semana O 10 días Con dolor muscular Que no voy a poder Recuperarlo Entonces siempre ahí Tiene que estar El equilibrio De Yo tengo que Catabolizar Mi cuerpo O sea Tengo que destruir Mi cuerpo Con el entrenamiento Cuando entrenamos Estamos destruyendo Nuestro cuerpo Y con la alimentación Lo estamos recuperando Lo que tengo que hacer Es poder Generar esa destrucción De una forma medida Para que con la alimentación Pueda recuperar el cuerpo Si yo rompo Más de lo que reconstruyo Aparecen las lesiones Y todos los problemas Que vienen con eso Ema Más allá de que Cada uno Y cada cuerpo Es diferente Y hay que hacerse estudios Y demás ¿Cuáles son Digo Que vos recomiendes ¿No? Hay que comer frutas Todos los días Hay que comer puntualmente ¿Qué cosas nos recomendás Que sí o sí Hay que Tenemos que tratar De comer saludablemente Si hacemos deporte O si no hacemos Bien Primero el tema Del hidrato de carbono Que hoy hace Tanto ruido Tanto mito El mejor hidrato de carbono Está en sí En los productos naturales Quinoa Arroz integral Yamaní Legumbres Aprender a usar Esa cantidad Después O sea La cantidad Dependiendo El objetivo Que me genere De último Empezar con un cuarto plato Día por medio Después un cuarto plato Más si de repente La persona Antes no estaba aportando Porque quizá estaba Con una dieta muy estricta Ir aportándolo de a poco El tema de las frutas Ir variando en las frutas Pero también tener en cuenta De que La fruta también Es hidrato simple Es azúcar Pero viene con mucha carga De vitaminas Minerales Fibra Después El tema de las proteínas Pollo, carne, pescados Lácteos Pero intentar de que sea Lo más magro posible Porque el tema de los productos animales Lo que tiene Es que tiene mucha grasa saturada Y el tema de las grasas Es Las mejores grasas Son por ejemplo El aceite de oliva Las nueces ¿Te cortó? Ay, no No Estaba diciendo No, no, no Estaba anotando No, no, no Emma ¿Puedo decir algo de las nueces Que estaba contando? Sí, frutos secos Fui a la nutricionista Voy Siempre Y las nueces Y todos los frutos secos Hay que hidratarlos antes Ahora seguro Le vamos a preguntar ¿Cómo, cómo? Hay que ponerlos en agua Un día antes O unas horas antes de comerlos Así se activan ¿Ah, sí? Claro Con las semillas también Pero nadie come Perdón que te hago esta pregunta ¿Estás segura, Kale? Yo, pero Las semillas lo sabía Yo tengo un tarro así No, pero las semillas sí Hay que hidratarlas Para activarlas o molarlas Ah, eso no sé Pero escuchá Yo tengo un tarro así Que no como todas Que las hidrato todas todos los días ¿Cómo es bien? No, no Las vas a comer De un día para otro Igualmente ¿Y qué sé yo cuánto voy a comer El otro día? Bueno Las tenés ahí hidratadas La chía sí se hidrata La chía La quina Pero las nueces Yo las tiro en el bowl Y las bajo miento Y demás, claro Así como vienen Y las activás O sea, son así chiquititas Y se hacen el doble o el triple Sí, hay que hablar igual con Emma Todo esto Ay, sí, quiero saber Bueno, ahí están conectando Muy claro Tienen muy buenos resultados, Emma Ahí Bueno, síganlo en su red social Para hacerle todas las consultas Que quieran ¿Estarás solido? ¿Cómo? ¿Perdón? No, ¿estará soltijo? ¿De qué? Porque le estoy buscando Un novio a mi amiga ¿Te acordás? ¿Te conté? Todavía tu amiga Está el director Que le tenemos para entregarle Sí, sí, ya sé ¿Cómo entregarle? Una la conocí el otro día No, pero mostramos la foto Eso es verdad Una ya saben Y otra es esta Quiero ver, quiero chumear Porque la verdad que necesito saber Decirnos, pollo, si es linda Si está buena Ah, ese Esperá, esperá A ver No, pero esa ya la conocemos Bueno ¿Y qué? ¿Es linda? Es muy bonita Es muy bonita Muy bonita, pero A verla Está bien, está bien Está bien No voy a hablar No opino más Pero sí, sí Ahí es muy bonita Muy bonita A ella hay que buscarle Y talentosa Talentosa ¿Por qué? ¿Qué hace? Es cantante Ah, mira Es cantante Podría venir a cantar un día Y a ver ¿Y también cómo se llama ella? Ay Ah, pero esa Pero esa Estamos diciendo Ella todavía está Entregando a sus amigas Pero hay que abrochar algo ahí No sé, digo Pero escúchame, pará ¿En cuarentena tuvo alguna cita por Zoom o algo de eso? Nada No, dicen que los hombres están muy raros No Siempre estuvieron Meli Lejano dice lo mismo El otro día estuvo Cuando vos no estabas Y nos contaba eso Que el hombre está raro ¿En qué sentido? ¿Histérico? Sí Bueno, Natalie Pérez también Viste que decía Que siempre hay un franco tirador Sí, bueno No sé Entonces hay que hablar con los hombres Loco A ver Hombres ¿A quién le puedo hablar? ¿Quién sé yo? Alguien es soltero Hombres A ver Para que escuchen Manda al Instagram Un general Y las hombres Decíle a Meli que diga Viste que esto Hombres no histéricos Le va a empezar a tirar Hombres no histéricos Viste que si decís Casamiento Te aparece en Instagram Pará, pará, pará Oro Oro ¿No viste? Oro ¿Eh? Oro, oro gratis ¿No vieron los videos que hicieron? Oro en la puerta de mi casa Ir a bailar Ir a bailar Abríme Cuarentena, fiesta, fiesta Fiesta Que la chica Quiere que el novio Le pida casamiento Entonces Casamiento, casamiento, casamiento Ah, voy Se lo pone y después al pibe Le aparecen Autos gratis Autos de remate gratis Que me lleguen sin papeles Autos Es buena esa Viajes gratis Viajes gratis Está bueno hacer eso En el celular del otro Ahí volvió Ahí volvió Ahí está Emma Ahí está Emma Retomemos Espera, nos quedamos En la grasa magra Exacto Y los frutos secos Y preguntale eso de los frutos Bueno, bien Lo desgloso, digamos Es un tema que realmente Le va a importar A las personas Para el momento Este de la cuarentena Tienen que poder entender De que por un lado Está quizá la grasita Que aumentan Dos, tres, cuatro kilos En cuarentena Pero por otro lado Por un lado Completamente diferente Está el tema de El trabajo físico Y la masa muscular activa Si yo mantengo El entrenamiento Empiezo a entrenar Más allá de que no veo Un reflejo rápido Quizá por la falta De aeróbico En la grasita corporal De que tenga Dos o tres kilos De más Si yo mantengo Mi estado físico Después esa grasita Cuando yo salgo A ser aeróbico Disminuye rápidamente Y tienen que tener en cuenta De que Aumentar la masa muscular Generar la activación muscular Con el entrenamiento Es más difícil Que generar La pérdida De esa grasita corporal Y al mismo tiempo También con el entrenamiento Por un lado El entrenamiento conjunto De lo que es Por ejemplo La parte aeróbica Los entrenamientos Donde trabaja todo el cuerpo Donde también Esté trabajando La parte aeróbica Y por otro lado Cuando es un trabajo Localizado En un mismo músculo Bien Pará Está bueno saber todo eso Vamos con la última Yo quiero consultarle algo Y después Vaya Háganle consultas Al Instagram Digo porque ¿Qué pasa? Lo agarrás un nutri Que sabe que habla bien Decís loco Yo quiero preguntarle una cosa Vamos con una de candy Y una de loco Dale Le quería preguntar Por lo que estábamos hablando antes Si hay que activar Los frutos secos Si hay que ponerlos en agua Un día antes O horas antes De comerlos Bien Si los activas Vas a observar mejor Los nutrientes Si Pero si no los activas Actúa más también Como fino insoluble Entonces lo que hace Es vaciar más Rápido Genera Más vaciamiento gástrico En lo que es también La parte intestinal O sea Una persona por ejemplo Que tiene colesterol Elevado Si la persona Aumenta la fibra insoluble Que es la fibra Que no se puede absorber Disminuye más rápido El colesterol Una persona que no tiene colesterol Si absorbe por ejemplo No sé Come la semilla Los frutos secos Todo hidratado Regula más Regula más la absorción La velocidad Pero no hace tanto La velocidad En el vaciamiento Está clarísimo La última locutora Yo quería preguntarle Si es recomendable Si es sano Si él lo recomienda Si realmente funciona Esa sal que está de moda No basta con eso Pero no sé Quiero preguntarle De marcas No no Sin marcas Dime una sola cosa Inhibe los carbohidratos No hay que sacar el hidrato Ok Claro Es lo mismo Ya está Ya dije todo Si si No no Claro Lo que recomienda El nutri Acá hay otros nutri Es no coman en exceso El equilibrio de todo Entrenar Vida saludable Y es lo que dijo Al inicio No sacar los nutrientes Sino compensarlos Es eso Ese es el punto No El error en la persona Es que saca todo el hidrato Saca todo el hidrato Hace una dieta Super restrictiva Y después de repente Se da un permitido Y se come todo El cuerpo Se pone en un Modo ahorro Entre comillas Porque de repente No recibe nutrientes Durante un tiempo prolongado Y los receptores Digamos Se despiertan A ver Cuando me das nutrientes Está buscando A ver Cuando les das nutrientes Al cuerpo Y cuando hay un permitido En exceso Si el cuerpo Salió Digamos Estuvo durante un tiempo prolongado Sin recibir Una cantidad de nutrientes Adecuada Todo eso que reciba Lo va a enviar Al glucógeno Y después eso Se transforma en grasa Es el mismo método Que durante miles Y miles Y miles de años Usó el ser humano Para poder subsistir El gen ahorrador El modo ahorro Lo podemos llamar Ema Te agradecemos mucho Da para hablar Largo y tendido Porque tenemos mil preguntas Pero bueno Los redireccionamos A tu Instagram Gracias querido Gracias por el tiempo Y la nota Dale Muchas gracias a ustedes Abrazo grande Abrazo grande Ema Y dije no está Quedate así Por favor Quieto como estás recién Mirando para acá Perdido Como que no te interesa La nota Ahí Loco Digo se fue Te juro por Dios Dije se fue Estás ahí Estás Mirá Mirá lo que se va Estás ahí no Estás En un momento te juro Me preocupé Porque estaba así Estás atento Digo se fue Se fue lo que dimos acá Cómo explicamos esto Pero estás bien no Sí bueno gracias Che ya se viene Nisco Chianto Cuando tenemos Wi-Fi Agradecemos muchísimo A la queridicia A Muni Que hoy la rompió Con el canto Vayan a todas las plataformas A ver extraño Y también a Maxi Pardo No solo nos vamos Pero este programa Porque es la conductora Lo cierra Canta el cérebro Claro Canta A ver Bueno nos vemos mañana 6 y media 6 y media de la tarde Claro Chau